¡Suscríbete al canal! No importa, se vale. Sí, pues se pirateó a Tesla, se pirateó a Amélie, a Amélie le voló de la Terra a la Lune. No, Le Voyage dans la Lune, se llamaba la película. Bueno, vamos entonces al anuncio. Bueno, esta fue la última lámina de la presentación inicial, que fue la presentación de Francisco Blanca Rebollar de la Fiscalía Mexicana, en el tercer seminario que se llevó a cabo en Cojimar Paninero. Bueno, a partir de este trabajo que ya habíamos avanzado, y en coordinación con la Coordinación de Extensión Universitaria de la Unidad Iztapalapa, y con también la actual coordinación de la Dirección de Vinculación de la Vectoria General a cargo de la doctora Silvita Urpina, estamos primero reconociendo que esto ya tiene historia, y este por cierto es un dibujo que circuló en aquella época, que lo encontré ya hace tiempo, hablando de Edison y todos los demás, la batería tengo que preguntarle a Nacho González, cuáles son las mejores baterías para el computador. ¿Vos estás por ahí en contacto? Está en aquel lado. ¿HT? Sí. No, no apagarle, vamos a conectarla por acá. Siempre me hemos preparado con un montón de cables, por eso les digo que están en la Tesla. Todavía representa problemas, retos de ingeniería, básicamente. Me voy a acercar un poco más para acá, para que se llegamos menos tensión. Ya se pueden recargar inalámbricamente. Sí, pero todavía están en caros. Hay unos, he visto unos fotovoltaicos muy bonitos, y además con el aceite de luz ambiental se generan electricidad. Bueno, como le puse tiempo, se me adelantó, bueno. Esta es una imagen que se publicó en aquella época, y la encontré ya hace algunos años. Curiosamente, le atiné a la imagen, las trayectorias que se tenían ya detectadas del Sputnik, y en particular, pude guardar esta imagen, justo cuando en un momento dado ese modelo, representaba el paso de la órbita del Sputnik sobre la Tierra, sobre México, sobre el territorio nacional. Es decir, la representación gráfica de corte artístico ha sido desde un principio del desarrollo espacial usado por las agencias correspondientes, y por las agencias de noticias también, los medios de comunicación. Este es una pintura realmente de la NASA, de un proyecto que tuvieron en colaboración con la Agencia Europea, de la sonda Galileo, que llegó en 2003 a Júpiter. De la Agencia Europea precisamente está este, aunque está un poco pixelado porque es de baja resolución la imagen, un logotipo generado para representar su proyecto del módulo Jules Verne, que es un módulo móvil, es un contenedor para transferencia espacial de carga. Digamos que es un contenedor como si fuera de los trailers, pero es para cohetes. Lo lanzan en cohetes arián, llega a la estación espacial, descargan y de ahí diversan la ropa sucia que se lava en casa. Parte se lava allá, parte se lava aquí en tierra. Hay un problema con las lavadoras precisamente espaciales. A lo mejor se lo resolvimos nosotros. En el 76, de hecho para este año la NASA publica esta imagen del proyecto que tenían entonces, ya estaba en tránsito, el Vikingo a Marte, la primera sonda que aterriza con éxito en Marte. Fíjense, es una pintura también con lo que se sabía entonces, el cielo en Marte se contemplaba que como es muy delgada la atmósfera, no dispersaría la luz del sol y el cielo se vería como en la luna, negro. Hoy en día sabemos que eso no es. Este es un dibujo al pastel que representa el despegue del Apolo 17 que fue un despegue nocturno. La última misión Apolo en diciembre del 72 es el despegue del Apolo 17, es un dibujo pastel hecho por su servidor. Ese a su vez es una representación al pastel de la luna surgiente tomada por el Apolo 8, también la elaborada por su servidor, en la cual no encuentro donde la dejé. No sé dónde quedó. Al menos tengo la foto. Bueno, el pastel ha sido muy importante porque cuando llegaron los primeros datos por señales de radio de la sonda Mariner 4 de 1965 a Marte, que pasó por Marte, ni siquiera orbitó, se decidió, estaban tan ávidos los investigadores del laboratorio de producción de chorro en California de la NASA que recortaban las tiras en la que tipo se imprimían, si las recortaban y las pegaban en la pared, en una pizarra que tenían ahí. Y para poder ver lo que habían tomado las cámaras y traslucido la señal, las cámaras de la sonda Mariner, la información estaba siendo procesada por las computadoras de aquella época que eran mucho más lentas que los actuales teléfonos inteligentes, eran más tontas que un Atari incluso, y Atari ya tiene tiempo, que decidieron mejor ir al estuche que tenía ahí alguno de ellos, tenía como afición la pintura, y se pusieron a pintar los numeritos y pudimos ver pudimos ver esta imagen, y digo pudimos ver porque no recuerdo, pero siendo niño, uno de mis tíos trabajaba en el SST, en la Secretaría de Comunicción y Transportes, y me parece, y acompañaba luego mi papá que trabajaba luego con mi tío, lo acompañaba a visitarlo, y en alguna oficina de la Secretaría de Comunicción y Transportes tenía una reproducción de este cuadro hecho a pastel por los investigadores del JPL, no sé si todo este por ahí, no lo sé, pero es una reproducción que nos mandaron porque teníamos muy buenos vínculos con la NASA en ese entonces, le regalaron a México una reproducción de este cuadro, y estaba en el SST, ¿dónde estamos? Hace, estoy hablando de hace 40 años, ¿ahí? Sí, georógicamente hablando, sí, un pestañazo, bueno, e incluso hay astronautas o exastronautas como Alan Bean, que caminó sobre la luna en el Apolo 12, que su sueño era haber tomado fotografía de él y de al menos de Pete Conrad, pero nunca lo pudo hacer porque no encontró el timer que llevaba para la cámara de escondidas, no lo encontró, esta anécdota se reproduce luego en la serie de la Tierra de la Luna producida por Tom Hanks, y todo, porque él buscaba que a diferencia de Armstrong Yachting que había fotos de uno de los astronautas porque el otro tomaba las fotos, él buscaba, tenía la idea de que, siempre fue aficionado a la fotografía, de poder tomarse una foto con Pete Conrad en la Luna, en total no lo pudo hacer, pero el señor es pintor, vende sus cuadros, son cuadros al óleo grandes, al óleo, al acrílico pinta, y esta es una reproducción fotográfica de la Fantasy, donde representa a Conrad, Gordon y Bean de la misión Apolo 12. Bueno, con estos materiales la NASA frecuentemente hace exposiciones fotográficas o hace exposiciones más grandes, museográficas, para difundir la cultura espacial en los Estados Unidos, aún así están esos militares y esos sinodores. Bueno, estos programas de vinculación educativa los han llevado a la estación espacial, incluso todavía cuando volaba el transbordador espacial, quien tiene el récord de permanencia en el espacio no es Buzz Aldrin, ni ninguno de los astronautas ni cosmonautas. Es Buzz Lightyear. Estuvo 475 días en la estación espacial. Al infinito y más allá. Al infinito y más allá. Y actualmente ese juguete está en exposición en el Museo de Smithsonian en Washington. Es histórico. Bueno, hay diferentes formas de difundir. Ahí tenemos la reclusión ya con dibujo digital de la misión Phoenix y ahí yo le pegué al Marvin, el marciano. Lo protesto porque llegó es ahí uno más, un invasor de la Tierra. Un extra marciano. Un extra marciano. Bueno, en agosto pasado descendió el Curiosity en Marte, la última sonda robótica en un sistema de ingeniería totalmente novedoso. Fue una transmisión en vivo desde California, bueno, desde Marte y luego desde California que pudimos ver al menos en Internet en México. Yo lo pude ver, tomé varias fotos de la pantalla de esa misión pero ya en esa misma sesión en la que hicieron la presentación del descenso en Marte que fue citoso afortunadamente hicieron la presentación de Rosalba este videojuego para el Xbox. Está padrísimo, ya lo jugué. De hecho lo tomé en la sala de mi casa esta foto. Bueno, en la sala de su casa es para Kinect. Se ve a la derecha arriba de la derecha y se ve Kinect. Entonces uno va con el movimiento haciendo que la sonda aterrice y ya me estrellaba no sé cuántas veces en Marte de manera virtual afortunadamente solo. Y es un videojuego que lanzó la NASA en asociación con Microsoft de descarga gratuita con el Xbox Live. Entonces ahí lo posteé en Facebook y alguien dijo ahora sí voy a comprar mi Xbox. Creo que estaba casado con Mario Rhodes y otros de... Hay que organizar un concurso. Sí, pensando en lo que vamos a presentar finalmente sería algo muy interesante. No solamente pintura, arte, juego. en 2008 la NASA lanzó como señal de radio al espacio across the universe of the universe. Hubo incluso en ese momento estaba Paul McCartney presentando un concierto y esto lo presentó en vivo durante el concierto. El video está disponible solamente en línea en la NASA. Lo quise descargar y no se puede. Tengo que ahí buscar alguna técnica hacker para poder bajarlo. Pero por lo pronto lo podemos ver en línea. Dio un pequeño discurso y también habló Yoko Ono en esa ocasión. La NASA históricamente ha tenido vinculación muy estrecha con los artistas y diferentes artes escénicas, artes plásticas. Incluso esto fue un tanto accidental como lo que pasó con el Mariner 4 porque en la misión de Géminis no recuerdo el número pero fue la misión de Stafford y She-Ra en diciembre del 65 a escondidas se llevaron en las bolsas de sus tranjes se llevaron una armónica y un cascabel. Fue en diciembre la misión y en la comunicación con Houston dicen Houston queremos reportar que hemos visto luego luego los mausanes luego luego los ionais extraterrestres no. Estamos viendo hay una nave que está en órbita de la Tierra y parece que procede al polo norte. Tiene un sistema de propulsión un tanto extraño estamos captando una señal y de repente en la comunicación radial se oye que Stafford y She-Ra con sus instrumentos empezaron a tocar el jingle bells. Entonces tiene el récord Guinness de ser los primeros que ejecutan música en el espacio. Por supuesto no eran músicos profesionales ni siquiera que yo no. Fue una puntada de pilotos de prueba están re lotos pero muy interesante porque esto dio pie a que se incorporara de manera formal al menos en la NASA la música y de hecho tiene ya muchos años creo que desde Apolo que a los astronautas se les despierta con piezas musicales y es más agradable que con el ¡brrrr! del despertador. Lo más reciente les comentaba durante el receso que hace dos años en 2011 hubo un concierto formalmente un concierto un dueto de flauta fue una pieza nada más que tocaron Cady Coleman y Ian Anderson de Jet Rotule en homenaje a Gagarin. Esto dentro de un evento internacional que se organiza desde 2001 ya lo mencionaré en un momento dado ya lo menciono también por ahí lo mencioné previamente aunque lo vamos a enfatizar y este año precisamente el canadiense que está en el espacio que es el comandante de las Fuerzas Armadas canadienses Chris Hadfield astronauta de la Argentina Espacial Canadiense él sí se presentó en un concierto él es músico semiprofesional es guitarista semiprofesional es compositor de hecho sería un cantautor espacial se presentó en un concierto en Canadá que patrocinó la televisión canadiense con este no recuerdo los nombres el grupo de Barnett y con un coro preciosa la pieza la encuentran en YouTube no solamente es International Space Station alguien está cantando ya viste el video supongo está precioso está precioso tiene un coro de chavos un coro de muchachos que se escucha bellísimo es música literalmente que viene el cielo y no son ángeles bueno ha sido tal el impacto de Hadfield que él tiene 17 años como astronauta tuvo varias misiones en el colaborador espacial y es un entusiasta educador y divulgador de la ciencia espacial a grado tal que ya hicieron un cómic de él es un twitter como dice el ingeniero el ex senador castellón es un twittero activo que constantemente está comunicando y ha participado en muchos encuentros con alumnos en escuelas es fabuloso verlo hay varios videos disponibles en la red finalmente anunciamos la Juris Night México 2013 a ese logotipo oficial de Juris Night que es el evento internacional que surge en 2011 por iniciativa de un grupo de californianos y lo estamos haciendo en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional con el Centro de Desarrollo Aeroespacial es un evento artístico científico tecnológico de promoción de la cultura espacial hemos invitado por lo mismo en la parte artística a participar a la banda Pasos en la azotea que está integrada por ellos son seis músicos y al menos tres científicos son ellos son el tecladista que es el físico Juan Tonda Mazón director de medios impresos de la director de medios impresos de la Dirección de Comunicación de la Ciencia y de la UNAM trabaja con Pepe Frank él es el encargado de que se hagan publicaciones como cómo ves y esas divulgador de la ciencia de toda la vida discípulo de José de la Arran buen amigo de nosotros buen amigo de la UAM y cuando le propuse que se presentara para este evento en la UAM quedaba encantado luego le hablo con los demás miembros y los otros dos científicos son dos biólogos experimentales egresados de la UAM Masahiro Tanikawa y Nemesio Chávez que por cierto en la administración de 2000 a 2006 fue director del Museo de Historia Natural de Chacuco además de ese evento artístico que va a ser el 12 de octubre el 12 de octubre el 12 de abril el 12 de abril me traicioné el subconsciente el 12 de abril tenemos una exposición de arte ciencia y tecnología en la Galería de Ardista Palapa a la que hemos invitado a la Agencia Espacial Mexicana a través de Mario Abreu entonces él está informado están trabajando al respecto están muy interesados en participar y esperan que así sea posible ¿y es que día que va a ser? 12 de bueno las exposiciones del 8 al 12 de abril en la Galería de Ardista Palapa estamos preparando una serie de fotografías del satélite del satélite musical Ulises I que está siendo elaborado por un grupo de 12 artistas no son ingenieros no son ingenieros iban dos años trabajando y ya están a punto de tener un nanosatélite como es de esta mano un tube sac un satélite de tubo y estará listo para esa fecha entonces son fotos de un poco del proceso de los artistas de las piezas musicales digo piezas musicales no música piezas musicales bien arte sonoro arte sonoro espacial espacial así es entonces están invitados a la exposición será del lunes 8 al viernes 12 en el que la clausuraremos pero la clausuraremos llevando entre las piezas que vamos a presentar por ejemplo hay mucho de cómic relacionado con el espacio incluso desde tiempos cuando surgía la entonces carrera espacial algunos ustedes conocen porque además lo rescataron más recientemente ya con dibujo digital Astro Boy los que venimos de aquella época pues era nuestro ídolo de hecho he sabido de contemporáneos japoneses ingenieros en mecatrónica que se dedicaron a eso porque niños vieron Astro Boy algunos si lograron de esta manera sus metas y Astro Boy así como generó a los futuros ingenieros robóticos pues es uno de los primeros dibujos cómic y dibujos animados japoneses conocidos como manga el dibujo y como anime el dibujo animado que a su vez es el abuelo de muchos que hoy en día están en boga en todo el mundo como algunos son incluso ya producto de videojuegos o de series de televisión o películas como esos robots que están a la derecha es un dibujo a lápiz es un dibujo en la acuarela hecho por Cassiopea Naira Alba Méndez y mi hija igual que el dibujo a la derecha que es un dibujo a lápiz de unos robots de un manga y anime que se llama Evangelion muy conocido por los adolescentes digo yo no lo conozco pero los adolescentes de ahora lo expusimos en la feria de ciencias pasada y se acercaban primero a ver esto y luego preguntaban por las fotos del espacio entonces fue el artículo gancho del supermercado de ciencias y a partir de la derecha la teña de ciencias 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 de ciencias